¡Suscríbete! Vale, me he dicho que utilizase su arca Pues... no me digas Que vienen ahí a buscarnos Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Gratos, tiene toda la pinta de que vienen La barca va sola La barca va sola Y está toda cubierta de hojas, entiendo, porque... Está preparado para ocultarse cuando esté cerca de la Tierra Esas hojas no están ahí por gusto ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, parece que ahora En este tramo a lo mejor que Kratos está solo Que no estamos con Atreus Puede que empiece a tener ahí recuerdos Del pasado, además también dijo que tenía que volver al pasado ¿Para qué? ¿Para conseguir algún arma? Entiendo que sí Porque nos han dicho que el hacha no iba a servir para nada Vale, aquí puedo mover yo ya la cabana Estaría muy guapo recuperar algún arma Que utilizase Kratos En... En el Olimpo, ¿no? En toda su historia En el Olimpo No sé... ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es ese que hay ahí? No sé... No sé dónde estamos Vale, vale, vale No puedo poner el coño a hecha pero sí a puño Ah, joder Hemos vuelto a casa de Kratos Lo que no sé por qué hay tantos enemigos aquí Vamos Oye, ven para acá, ven para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Igualitos estos que la Valkiria, eh Madre mía la Valkiria, tú Qué paliza me dio Vale 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pues tengo ganas de ver que es! Un armazón ¡Los espados del caos! Un momento muy guapo este Puedes esconderte eternamente, Espartano Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo Un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo Guau Romano Sí, 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 sí Sí, 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 sí Historia Historia No, no, de verdad Me parece espectacular Este momento es espectacular Este momento es espectacular Para el que ha jugado La trilogía original de God of War De verdad Qué bien hizo en jugar la trilogía Porque sabía que este juego era bueno Pero habiendo jugado la trilogía Este momento, por ejemplo Es que te da un... Es buenísimo Es historia, es historia Este momento es historia El momento en el que vuelvo a coger las espadas del caos Jo, jo, jo Esas espadas servirán de maravilla en Hellheim Creo que veo una puerta al reino por ahí Justo en el jardín Toma el atajo de vuelta al templo del viaje Entre reinos y de ahí a Hellhack, ¿vale? ¿Me has dicho que haya una puerta donde? Ahora, aquí. Vale, puedo cambiar entre el hacha o las espadas. Ok. Por cierto, las espadas las tendré aquí. ¿No tengo que ir a las espadas? Ahora, aquí. Aquí, las espadas del caos. ¡Wow! ¡Yes! ¡Me gusta, me gusta! Las espadas del caos, tío. ¡Qué bueno, eh! ¡Buenísimo, eh! Vale, de momento a esto no le puedo hacer nada, ¿no? No, de momento no le puedo hacer absolutamente nada. Pero iremos conseguiendo taques y cositas. Vale. Yo me he extrañado a mí. Vale, a mí en algún punto del juego me he extrañado que solo tuviésemos el hacha. Teniendo en cuenta la cantidad de armas diferentes que tenías en... ...Bow War, la trilogía original. Claro, ves esto ahora y dices... ¡Ah, vale! Lo entiendo todo. Ah, bueno, un momentito. Voy a aprovechar... Sí, ya que he hecho una cosa así para mirar la espada y tal. Aprovecho para la ira, ponerla al máximo. ¿El escudo? ¿Qué puedo hacer con el escudo, tío? ¿Con el escudo? ¿Hay algo que puedo hacer para... Yo qué sé, para... ...para protegerme más o algo? Porque madre mía que me dio... ...la que me dio la alquiria. Bueno, yo qué sé. Paso. Paso a mirar eso. Bueno, aquí puedo hacer mejoras y puedo mejorar cosas... ...el barrio de torbellino, no sé qué. Claro, no puedo mejorar cosas de Atreo porque no está Atreo con nosotros. Vale. ¿Pulsa R2 para realizar un tremendo ataque con salto? No, es que ahora mismo... ...creo que solo renta a mejorar las espadas que lo voy a utilizar. Realiza ataques muy seguidos sin recibir daños para potenciar las espadas del caos y causar daño de quemadura con cada golpe. Vale. ¿Y esto? ¿A vos te puse R2 para realizar un ataque potente de arriba? Sí. Y esto, combate cuerpo a cuerpo. ¿A vos te puse R2 para realizar un ataque potente de ataque? Sí. Y mientras corres pulsa R1 para aceptar dos potentes tajos que desean. Y ahora mismo el objetivo es subir las espadas todo lo posible. Ok, nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? ¿Nos vamos a la tienda de Braus, no? Supongo. Vamos a ser el punto más cercano. Ya le podría haber puesto otro nombre, ¿vale? Sé que es la tienda de Braus y tal, pero... Estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes dónde estoy. Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea. Eso, te delató. Vaya. ¿Pero qué he visto? Pues sí. Griego. Espartano. Guau, qué bueno esto, eh. Sabía que este momento en algún momento... En algún punto del juego tenía que llegar, ¿no? En algún momento en el que... Volviésemos de alguna forma al pasado. Eh, apestas a magia extranjera. Por los bajos de la abuela. ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo. Mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas son muy especiales. ¿Qué? ¿Y tu zurullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí... es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Tranquilo. Los... Sí, sí que lo eres. Vale, hay una mejora disponible del hacha de Levatan. Vale, pero eso ahora mismo me da bastante igual. Vale, llama del caos. Necesitamos para mejorar las espadas. Ok. Ah, no. Vale, vale. Que no, no me da igual. Esto teníamos la llama en lava. Vale, igual con el hacha mejorada así podríamos hacerle frente de mejor forma a la Valkyria. No sé. Quizá. Quién sabe. El hacha ahora está al máximo, ¿verdad? Ah, no. No está al máximo. Pensaba que el nivel 5 era al máximo. Eh... Vale, pues... Voy a ver. Pensaba que era al máximo. No es el máximo. Bueno, pues no pasa nada. Las piedras de resurrección estas están interesantes, ¿eh? Yo de hecho tengo una, ¿no? Tengo la simple. Tengo la simple, pero puedo comprar una... Bueno. Usa buena la piedra actual antes de comprar otra. ¿Y qué hace en estas? Piedra mágica de resucito de Kratos con una gran cantidad de salud. Y este resucito de Kratos con la ira completa y una pequeña cantidad de salud. No, pero tengo que vender la actual para poder comprar otra. Me la voy a jugar, ¿eh? Total, ahora mismo no tengo a Tregus encima. Ah, vale. Sí, sí. Puedo comprar otra. Vale. He comprado una piedra de resurrección de Berserker. Vale. Con esto podría hacer frente a la Valkyria porque la Valkyria siempre se me quedaba a poca vida. Y si con esto voy a aparecer, ¿cómo? Con pequeña cantidad de salud, pero voy a aparecer con la ira. Sí, yo creo que con esto vamos a ir bastante bien. Creo que no se va. Creo que con eso iríamos bastante bien cuando tengo que irlo, ¿verdad? Porque no es el momento ahora. El tema armaduras y tal. Es que también podría, si tuviese lo necesario, fabricarme armaduras mejores. Pero no tengo lo necesario, así que... Vamos a ir de aquí, ya, ya, ¿no? Ya, 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 ya. Esto puede mejorar el talismán. A ver si se va a quedar. Vámonos. ¿A dónde? Al reino de los muertos. Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. Vamos a verlo. Y no solo Helheim, también tenemos disponible otro rey, ¿no? No recuerdo ahora mismo cuál era. Pero lo tenemos disponible. Vanaheim, no. Jotunheim, todavía no. Helheim, aquí hemos estado ya. No puede. No disponible temporalmente. Helheim, que es este de aquí, que es al que vamos a ir. Y yo conseguí algo para ir a Maspelheim o algo así de ahí. ¿Hifelheim, no? Maspelheim, vale. Aquí podemos ir. Vale, no está disponible ahora mismo porque no... Parece que por tema de historia solo puedo ir a... A Helheim. Pero Maspelheim lo tenemos disponible y parece que es algo totalmente secundario. Quizá podemos ir allí para mejorar el equipamiento, ¿no? Para conseguir cosas para mejorar el equipamiento y tal. Quizá hay alguna secundaria también que se puede hacer por ahí. ¿Abre esto o qué? Uh, 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 uh. ¿Por dónde voy? Por aquí, ¿no? A ver si la rama le da por salir. Ok. Tenemos que encontrar al guardián del puente. Bueno, tenemos que encontrar, ¿no? Tenemos que matar porque necesitamos un corazón. Yo te vigilo en la espalda. Vale, muchas gracias, crack. Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. El mismo vino cuando ahí es de frío. Así que espero que las espadas funcionen. Sí. Yo creo que sí. Confío en que sí, en que van a funcionar. No. Seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Vale, si le doy al triángulo... Vale, 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 vale. Si le doy al triángulo, recupero el hacha. Si le doy al triángulo teniendo el hacha... Vale, si le doy al triángulo teniendo el hacha, no hace nada. Vale. Con el fuego de las espadas. Carga espartana. Vale, vamos a ponerlo. Equípalo. Ok, L1-SR1. Carga espartana. Ahora lo probaremos. A muchos muertos. Con muchos muertos han podido estar a ser espadas del caos, eh. El hacha de L1-SR1 parece que con los muertos no es efectivo. A ver, ¿qué es esto? Vale, es la misma carga que teníamos con las... No te agarres, tú. Vale, es la misma carga que tenemos con los otros, pero... Un daño de fuego. Esto va mal. Aquí solo debería haber muertos y recientes. Hay demasiados. La puerta debe de estar cerrada y sin vuestras el asiento. El cielo está lleno. Sin las Valkirias para seleccionarlos, Helm está sobrepasado. Hay un montón de muertos aquí, eh. Demasiados para mi gusto. ¿Esto qué? Mira, 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 mira como caliento la espada, eh. Me gusta. Pues si esto está cerrado, se debe poder hacer algo en otro lado. A ver, aquí se tiene que poder hacer algo, ¿no? Tú me dices cerrado ahora qué y se queda tan ancho, ¿eh? Yo que sé, dame soluciones. Vale, esto se puede... Ah, vale. Ya está, solucionados. No sé si es por aquí o por abajo. Hombre, supongo que es para adelante. Esto de aquí abajo. El resto baja, pero no baja nada. ¿Veis por aquí? Uy, ¿eso qué suena ahí? Más muertos. Hola. ¿Pero cómo te has cubierto? Venga, tú. Cuarto de esa. Eh, ¿cómo mató? ¿Cómo mató el escudito? Que me está tocando los huevos ya. Mira, también me vais a tocar los huevos. Cúbrete ahora también con el escudito. Vale. Eso lo quito. Ah, vale, sí. Lo quito para su vez. ¿Cuándo matamos a los ladrones cerca de casa, vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos y menos si atañe al mundo de los espíritus, como la luz de Alfheim. Más bien al revés. El tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgard. Lo siento, es un lío. Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien. Ah, aprendes rápido. Interesante cofre. Que vamos a poder coger. Tomando eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, parece que tengo que empezar a usar más la cobertura. Que yo no soy mucho de World Tour, yo soy más de ir a lo bestia. Pero están empezando a calentarme. Están empezando a calentarme bastante bien. Vale, ahora sí, ¿no? No, no, no. Ojo, ojo. Esto, está bien. Ok, y ahora por aquí, ¿qué hay? Esto me voy a pillar, que esto es ira. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Puedes dejarme en paz? Venga, tú. Lo de que me cubra. Y a mí me peguen igualmente. Venga, tú. Venga, maquina. El Valhalla. Está dentro de Hell. Por ahí no puedo subir. Y los muertos por enfermedad, accidente, edad... Es deshonroso morir de viejo. Bueno, nunca es tarde para ir al combate. Vale, por aquí parece que no hay nada más, ¿no? Porque en el otro lado... Tengo la sensación de poder subir, pero no. O por lo menos ya no he detectado cómo. Ahora estoy mirando igual si se puede... Por el otro lado... Mira, da igual, voy a subir porque... Creo que no era por aquí. Como sea, por aquí yo estoy dando toda la vuelta. Para nada. Sí, sí, yo creo que sí vamos a llegar, eh, Mimir. Estamos yendo por el lado correcto. Espero. Ok. Vámonos. No me jodas. Esto era solo para coger un cofre... Y yo estaba pensando que era por ahí. Mofada, mofada histórica. Mofada histórica. Acabo de volver solo para coger un cofre de mierda. Vale. Pues... Entonces es... Por donde estábamos yendo. Sí, a mí me extrañaba que ese camino fuese secundario cuando estaban pasando tantas cosas. ¿Qué me extrañaba a mí? Pues hay que buscar la forma de subir. Eh, venga, tendría que tener la opción de tirarme desde aquí. En plan... Kratos es un tío. No aguantar alguna caída desde aquí. La he aguantado un millón de veces. Eh... ¿Me dejas tirarme o qué? No, no me deja tirarme. Tengo que bajar poquito a poco. Vale, ¿ahora qué? Por otro lado no puedo subir, pero por este sí. Vale. Y con eso cayéndose ahora sí. Podemos subir ese lado. Muy bien. Muy bien. Me gustaría ir un poquito más rápido. Sí, Kratos. No tardase tanto en subir los sitios. Pero vale. No subir, no. Sobre todo en bajar. Subir vale. Tienes que subir poco a poco, pero... Y para bajar podría hacerlo más rápido de lo seguro. ¿El avión del puente sacará a los muertos de Milgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? Nosotros vamos a entrar ahí. El objetivo bueno es que es por ahí delante. Pero yo puedo volver por aquí. Vale, pero yo para pasar por aquí necesito a Treus, ¿no? Que dispare. Con esto yo no voy a hacer nada. Necesitamos a Treus. Quiere decir que esto está hecho para revisitarlo. Está preparado para revisitarlo. Y volver a pillar aquí todo lo que puedas. Muy bien. El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. Ese es el guardián. Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Montajaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? Vale, montajaleo es. Mata a este señor. Hola. Sí, ya he visto cosas raras. Sí, no he tardado en ver cosas raras. Hola, buenas tardes. ¿Esto qué es? Hostias. Vale, tenemos la ira, ¿eh? Vamos a pegarle. Vale, eso no quita mucho. Es mejor pegarle a puño. ¿Por qué me estoy dando? Vale, bueno. Lo hemos quitado, lo hemos quitado, ¿eh? ¿Ahora? Mierda, tío. Me gustan muy poco esos teletransportes, ¿eh? Kilo, no me está picando nada de vida, ¿eh? Bueno, estoy pegando así. Así pego en barrido. Kilo, no sirve de nada de cubrirme ante golpes tan fuertes. No le pillo al patrón. De repente desaparece. Pega un grito. Bueno, no está aguantando mucho, ¿eh? ¿Se ha tirado? Hola. Hola. ¿Dónde está? Está casi muerto, ¿eh? Está casi muerto, amigo. Tío, me había salido la cara. El último golpe que le he dado no le he hecho daño. Hola. Vale. Lo tenemos. Yo no quería, ¿eh? Lo siento mucho. El corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. ¿Cómo desestabilizamos todos los rinos, eh? Ahora, de repente, pues cogemos a este que es el guardián del puente de los condenados y venga, y lo matamos. Y ya está. ¿Por qué? Porque nos hace falta. Y lo que venga de aquí en adelante, pues, los que se jodan, ¿no? Dale. ¡Oh! 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 Muy bien. Lo queremos echar a este señor así de forma tan gratuita. Tan tranquilo que estaba él aquí a lo suyo. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Uy. ¡Claros! Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? Pues ahora mismo me apetece mucho ir allí. Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Gael tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Llama del caos. Vale, esto para mejorar las espadas. Hostias, pues... Pues me apetece mucho venir aquí, ¿eh? La verdad. ¿De verdad no podemos atravesar esto? En algún momento vamos a poder ir allí, ¿eh? Eso no sabéis. Eso parece una especie de cuervo así súper gigante. No sé qué será. ¡Qué Zeus, tío! Interesante, ¿eh? No, no, tan interesante que me dan ganas de volver. ¿Qué? ¡Shh! ¿Qué? Yo debería estar aquí. Hace frío. Date prisa. Dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hell. Joder, que tipo rápido. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. A ver. Para capturar los vientos de Hell. Los vientos de Hell son muy inestables y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta a la vez. ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hell cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Ya vamos fuera. Y se marchó. Oye, pues qué guapo esto, ¿no? Vale, ¿y dónde puedo capturar los vientos? Oh, bueno, capturó el mismo este. Vale. No me preguntéis cómo he hecho eso porque no lo sé. Vale, que al R1 apuntándolo en un enemigo lo pillo. Me engancho. Vale. Eh, reloca. Vale, me gusta que me ponga un crono. Perdona, hermano. Sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Eceus era tu padre? Ahora no. Pensemos solo en salir de Hell. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Sí. Muy bien, me va a hacer falta el viento. Ya, ya me imaginaban que me iba a hacer falta, pero... Como voy a meterse por aquí abajo y tal. Pues hay que ser rápidos, ¿eh? ¿Dónde está el viento? Claro, pero es que si lo he cojado aquí no puedo abrir. Ahí puedo ponerlo, pero claro. No puedo cogerlo desde este lado. Tiene que haber algo aquí que yo pueda hacer. Lo primero es esto, que bueno. Esto voy a medir azul. Eso creo que sin atreo no puedo hacer nada. Y aquí arriba o por aquí he subido. Aquí arriba tengo que poder hacer algo, ¿no? Aquí arriba subo y ya está. Ah, claro. Desde aquí cojo esto. Ok. Bueno, esto nos va a servir para abrir el cofre. Y además ahora, pues, lo tenemos en un punto más cercano para... Vámonos aquí. Vámonos aquí a toda hostia. ¡Uf! Lo voy a hacer por ahí de coña antes que se agacha o baja. ¡Uf! Ni de coña aún. No, te ponen de coña. Ah, que hay uno aquí, joder. No lo he visto. Ahora sí, ahora sí. Estaba mirando atrás a ver si se había abierto algo. Hostia, llevo 40 minutos casi. Qué guay. La verdad es que ya vamos a salir de aquí, porque esto no parece que tenga que llevar un misterio. ¿Hola? Sí, sí, es un enemigo. Tío, que me he cubierto. ¿Veis cuando se queda así aturdido? ¿Eso qué es? Vangos de guerra letales. Pues supongo que es algo mejor, sí, es algo mejor que el que tenemos, así que adelante. Vale, nos vamos de aquí. Hay un montón de sitios donde colocar el movimiento. Pero no sé. No sé para qué. Vale, ¿me dejáis en paz ya de seguir y de terminar esto? La verdad es que aquí hemos estado poco, pero... Tengo la sensación de que se podían hacer cositas aquí, eh. De hecho, mira, creo que voy a dejar el episodio aquí. Porque estoy en el que va a ver si se puede hacer más cosas, eh. A ver, no creo que vaya a poder ir donde Zeus. Pero sí que, por ejemplo, puedo activar esto. Y hay un montón de estos por el camino que probablemente pueda activar y pueda hacer algo con ellos. Vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio salimos de Halheim. Y nos vamos con Atreus a curarlo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Chau!